Tres minutitos más, esperemos a la gente que falta y vamos a arrancar la actividad. A todos, desde ya les agradezco la participación en esta actividad. Mi nombre es Francisco, soy un profesional más, digamos, que se dedica a la parte relacionada a las instalaciones eléctricas. Esta es una capacitación totalmente online, son nueve encuentros. Digo nueve en principio, ¿saben por qué? Tengo otra aula que ya vamos por la clase 12. No es un drama. Pasa que ellos van haciendo el proyecto y lo van moviendo y se van las clases y se van y se van. Pero en principio tienen nueve encuentros online, son de una hora, siempre se van a unir con el mismo link que les acabamos de pasar. En el mismo horario, según el cronograma que se ha fijado. Y la idea es ver el tema relacionado al cálculo y al proyecto de instalaciones eléctricas. Y en función a los criterios que fijan una norma, un reglamento que está vigente en nuestro país desde el año 2017. ¿Cierto? Es la E.A. 9364, parte 7, sección 770. Un reglamento bastante completo desde mi punto de vista, muy útil. Decimos que es una capacitación de proyecto y cálculo, es decir, cálculo en el sentido que vamos a dimensionar todas las partes de la instalación. Y proyecto, emplear todos los criterios o recomendaciones que fije esta norma, porque es una norma, para, ¿no es cierto?, diseñar, elegir materiales que van a ser, o que van a conformar, digamos, una instalación eléctrica dentro de una unidad funcional. La idea es que sea un curso práctico, que no solamente me escucho, por ahí hay gente que sabe más que uno, ¿no?, que está acá y desde ya les agradezco humildemente que lo estén. Pero que cada tema que nosotros tratamos por clase, nosotros le encomendamos a ustedes una tarea, no es obligatoria, ¿no?, guarda. Pero que yo estoy seguro que le va a ser útil para poder aplicar y comprender los criterios e interpretar, ¿no es cierto?, los criterios que fija esta norma. Bien, no es un curso de digitalización, pero en plataforma está toda la documentación y todos los materiales que usted necesita para elaborar un plano, ¿no?, guarda. ¿Sí? Todo está así. Todo. Planilla, planos, base, simbología, plano, tipo, modelo, está todo. Este, porque la propuesta es justamente facilitarle a todos ustedes, digamos, lo que, por ejemplo, a mí me tocó, o me pasó que no tenía o no contaba, digamos, con esta información cuando me inicié profesionalmente en el tema. Bien, ¿estamos de acuerdo? Ustedes mandan, señores, si me dicen que está todo bien, si me escuchan, si pueden ver bien la presentación, arrancamos la actividad. Bueno, yo lo único que les pido es que aquellos que tengan el micrófono abierto lo apaguen, pero que cuando quieran preguntar o consultar algo lo hagan libremente y lo enciendan, ¿sí? Si no vamos a escuchar el trasfondo, digamos, de ustedes, que tal vez por allí, yo me distraigo rápido, señores, ¿no? Le cuento que esto, esta actividad la dictamos hace dos años, digamos, pero yo me sigo distrayendo, ¿no? No estoy acostumbrado al tema, pero bueno. Vamos entonces, vamos, vamos, que vamos. Proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas en viviendas. La propuesta es tratar el tema de instalaciones eléctricas en viviendas, tanto monofásicas como trifásicas, calcular, dimensionar todas sus partes, cables, canalizaciones, protecciones, sistemas de puesta a tierra, ¿sí? Y cuestiones de diseño de acuerdo a los criterios que fija una norma, ¿bien? La norma, que ya se las voy a presentar, marca como pauta o como línea general que todas las obras de instalaciones eléctricas deben ejecutarse previamente con existencia de lo que la gente común denomina planos, ¿no? En realidad se llama documentación técnica o proyecto eléctrico, ¿no es cierto?, que está compuesto por dos partes, digamos, la parte gráfica que son los planos y la cuestión textual, si quiere, relacionada a lo que se denomina memoria técnica, ¿no? Y es más, este reglamento que ya se los voy a presentar, recomienda, porque esa es la entidad que tiene esta norma, de recomendar, no impone, ¿no?, guarda, ¿no?, las normas o los documentos técnicos no tienen la entidad para imponerme o obligarme a mí como profesional a una determinada tarea, sino que recomienda que, en el anexo A que ya se lo voy a presentar, los planos o los proyectos eléctricos mínimamente tengan lo siguiente. Dice que mínimamente deberá tener, por ejemplo, una síntesis del proyecto, es decir, lo que ustedes llaman memoria de cálculo, memoria de carga, tiene muchos nombres, ¿no? Donde también existe una representación de cada uno de los tableros eléctricos, ¿no es cierto?, también que se represente en cada una de las partes de instalación, donde estén los cableados, canalizaciones, bocas y demás, ¿sí? Es decir, el reglamento, si bien no te dice cómo dibujar un plano, o sea, realizar la documentación técnica, te fija pautas donde mínimamente te dice, che, esto deberás incluir qué es lo que nosotros apuntamos ustedes realicen, ¿no? Nosotros queremos que en esta capacitación ustedes calculen y diseñen la instalación y la puedan representar con cualquier herramienta informática que tengan, es decir, la representación en planta, ¿no es cierto?, la síntesis del proyecto o la planilla de análisis de carga, y el diseño, cálculo y representación de cada uno de los tableros eléctricos que componen esta instalación. Todo lo que acaba de marcar la marido, señores, está en plataforma, ya hay un modelo tipo. Yo les comento algo, no existe norma para la representación de planos de instalaciones eléctricas, no hay un criterio común, no hay una norma para representar o para elaborar la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica. Lo que hay, señores, es convención. ¿Qué quiere decir convención? De que yo, por ejemplo, como profesional, digo, bueno, mira, yo voy a representar de esta forma, ¿no es cierto?, la parte de la instalación eléctrica en planta, y elaboraré de acuerdo a lo que dice el anexo A, una planilla de carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anexo A me marcó una pauta, che, es que existe la síntesis del proyecto, ¿me entiendes?, donde diga cuál es la superficie, el destino de los circuitos, y otra cosita más. Pero no te dice cómo elaborarlo, ¿no es cierto?, y es decir, no está estandarizada la representación, pero bueno, en plataforma ustedes tienen varias planillas, varias formas, digamos, para poder hacer esa síntesis del proyecto. ¿Se entiende la idea, no?, es hacia donde nosotros queremos ir, hay planos modelos, digamos, básicamente como nosotros lo representamos, siguiendo las recomendaciones de este reglamento, el anexo, ¿no es cierto?, la representación en plantas, la planilla de análisis de carga, y de cada uno de los tableros eléctricos, y por supuesto algo muy importante, que vamos a notar, que es la simbología, ¿no?, que como dije recién, es distinta tal vez a la que ustedes están acostumbrados, o no, con cierto parecida, y esto sucede porque no existe norma para la representación de planos eléctricos, todo es una convención, señores, tal vez un colegio profesional, hasta por una regulación, le diga, bueno, vos representame de esta forma una interacción eléctrica, como no hay norma, por eso es que se notan, o se ve, digamos, en el campo, muchas formas de encarar esta representación, no hay norma, es convención. ¿Bien? La idea, la propuesta es esta, ¿no?, ver los criterios, aplicarlos, y que ustedes tengan una aproximación para representar, porque no hay que hacer imaginar nada a nadie, es decir, nosotros vamos a calcular, vamos a diseñar y mínimamente, si quieren a mano, ¿no es cierto?, como yo lo hago ahora con una tableta, yo dibujaré bocas, representaré canalizaciones, eso va a estar en función a las herramientas que ustedes tengan, no es un curso de digitalización, pero están todas las herramientas necesarias y plataformas para que usted pueda encaminarse luego, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Representar circuitos, bocas, canalizaciones, con simbología convencional, ¿no es cierto?, tableros eléctricos, la medida de análisis de cargas y otras partes. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? La presentación que estamos viendo está en plataforma, pueden descargar todo, ¿no? Guarda que está todo allí, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Se entiende la idea? ¿Se escucha bien? ¿Voy para adelante? Sí, sí, perfecto. Todo bien. Bueno, vamos, vamos entonces. El día de hoy hago una introducción. ¿Y la siguiente clase cuándo es? Hoy es lunes, ¿no? Creo que es el miércoles o el jueves. ¿Jueves, no? Sí, jueves. Y el próximo jueves empezamos a calcular. Hoy es la introducción. Luego existen cinco clases de cálculo y tres clases de diseño. Completamos los nueve encuentros online. Luego hay dos revisiones de proyectos eléctricos. De ustedes, ¿no? Si ustedes no me presentan nada, no habrá revisión de proyectos eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé. Vamos para adelante. Ustedes pueden trabajar sobre una vivienda, sobre su propia vivienda. O bien le piden un plano de alguna vivienda a Luciana. Ya le va a facilitar un PDF o un archivo en AutoCAD. Donde ustedes luego apliquen cada uno de los temas que vamos viendo. ¿Bien? Yo voy a seguir una secuencia. La secuencia corresponde básicamente a lo que este reglamento que están moviendo por tapa, ¿no es cierto? Tiene ordenado en su publicación. ¿Bien? Señores, proyectemos y calculemos instalaciones eléctricas en vivienda. Nosotros desde el año 2017 empleamos este documento que ustedes ven aquí en la presentación, que tiene 86 páginas, para proyectar, ejecutar y verificar instalaciones eléctricas en viviendas. Tres partes. O sea, hay criterios o reúnen criterios para tres etapas de una obra de instalación eléctrica. Para el proyecto, o sea, el diseño, para la ejecución y para la verificación. En este curso vamos a ver los criterios para el proyecto. Es decir, no vamos a ver pautas de ejecución y no vamos a ver pautas de verificación. Pero estas 86 páginas tienen allí, ¿no es cierto? Prescripta los criterios para estas tres etapas muy importantes para toda obra de instalación. Recuerda que esta norma no es aplicable para el proyecto de todas las viviendas. ¿Por qué? Porque tiene un límite, tiene un alcance y eso se denomina campo de aplicación. En principio es para viviendas, pero no todas las viviendas. ¿Por qué digo esto? Porque aparte de ser viviendas, señores, tiene que reunir o verificar simultáneamente tres cuestiones más. Guarda. Es para una vivienda, pero no todas. Ustedes saben que existe una sección que se denomina sección 771, no sé si alguien la conoce, que está vigente en nuestro país desde el año 2006. No sé si trabajan con ella, pero esa sección también es aplicable para viviendas. ¿Alguien trabaja con ella o no? No trabajo, pero sí, la conozco. La conoce, ¿verdad? Y por ahí algunos me dicen, che, ¿cómo puede ser que existe una sección 771 que es aplicable para viviendas y una sección 770 que también es aplicable para viviendas? Y algunos interpretan que la sección 770, cuando se publica en el año 2017, hace perder vigencia la sección 771. Ese es un error, guarda, ¿no? Fíjense ustedes que yo les estoy diciendo que lo que vamos a estudiar es aplicable para viviendas, pero no todas. ¿Por qué? Porque también tienen que verificar otras tres cuestiones. Por ejemplo, si alguna de las tres cuestiones no me verifica, no puedo aplicar la norma para la vivienda. Entonces volveré a aplicar la sección 771. Ahí ven cómo se va a complementar, digamos, el empleo de los criterios. Hacer instalaciones siempre ha sido lo mismo. Lo que sucede es que los criterios son distintos. La 770 se aplica siempre y cuando ustedes verifiquen estas cuatro condiciones. Si al menos una de estas cuatro condiciones no se verifica, van a tener que volver a la 771 del año 2006. ¿Se entiende la idea? En este curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que se verifican las cuatro cuestiones, si no, no pueden trabajar, ¿no? Pero ahora lo vemos en detalle. En principio debe ser una vivienda. En principio. Por ejemplo, este es un proyecto de mi ex cuñada. Ojalá que mi ex cuñada nunca vea mis videos. Pero era un terreno donde sobre el frente ella hizo un local comercial. Un kiosco, supongamos. Creo que librería. Y en el mismo terreno, a continuación, digamos, estaba la vivienda. O sea que, ¿cuántas unidades funcionales tengo yo en el mismo terreno? Dos. Tengo una unidad funcional que se trata de una vivienda y una unidad funcional que se trata de un local comercial. ¿Es aplicable la sección 770, sí o no? No. Sí, es aplicable, pero solamente para lo que es vivienda. Ah, ok. O sea, yo proyecto y calculo y ejecuto de acuerdo a la 770 lo que es la vivienda que está acá. Y el local, y bueno, es ámbito de otra norma, la sección 770 no me fija criterio para la vivienda. Para el local comercial este me fija criterio en la sección 770. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Es decir, acá 770 y acá 770. Ahí trabajaré en forma, o sea, se van complementando, van aplicándose de acuerdo a su ámbito de aplicación. Guarda que tenga, o que exista una unidad funcional dentro del mismo inmueble, que no sea una vivienda, no implica que no se pueda aplicar la 770. Sino que la 770 se va a limitar a lo que es vivienda en principio. ¿Se entiende la idea, no? Ahora bien, con esto, miren, le quiero resolver algo. No sé si alguno, por ahí, yo les... Por ejemplo, hay instaladores que hacen un edificio, ¿no? Instalación eléctrica de un edificio. Normalmente un edificio abajo son locales comerciales, ¿verdad? ¿Y arriba qué son? Departamentito. ¿No es cierto? Es decir, que si lo vemos así, ¿todo esto qué es? O en principio, ¿con qué norma aplico el proyecto de esos departamentos? 770. Exactamente, y los locales comerciales con la otra. Así de sencillo es proyectar un edificio. Es el complemento, por ejemplo, de dos normas. ¿Se entiende la idea? O sea, te marca el límite, el tipo de unidad funcional. ¿No es cierto? Y es más de lo mínimo, porque por más que tenga 20 pisos, todos son el mismo tipo de unidad funcional. O sea, uno de forma individual evalúa 770, 770, 7... En principio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso digo que es bastante potente, es muy importante la norma, pues me fija criterios para un espectro o un campo de aplicación importante. ¿Bien? La segunda cuestión, aparte de que como primera medida debe ser una vivienda, la segunda cuestión está relacionada a la corriente máxima, que dice que debe ser de 63 amperes. ¿A qué hace referencia esto? Yo le dibujo a ustedes una acometida. Yo tengo la red pública en baja tensión, me empalmo a la red, tendré un caño de bajada, acometeré un medidor de energía, ¿verdad? Y a través de una línea me vinculo con el primer tablero eléctrico de la vivienda. ¿Sí? Lo que voy a marcar en amarillo se denomina acometida o instalación de suministro. Miren. Hasta ahí. La acometida o instalación de suministro nosotros no la proyectamos ni calculamos porque esto es ámbito de aplicación de la empresa prestadora del servicio, o sea, de la distribuidora. Ellos a nosotros nos van a indicar cuáles van a ser las características de cada tramo o parte que conforma la acometida o instalación de suministro. Eso lo aclaro desde ya. Nosotros con la norma que estudiamos no dimensionamos ni proyectamos ninguna parte de lo que acabo de marcar en amarillo, ¿no? Eso es ámbito de aplicación de la distribuidora. Nosotros vamos a trabajar desde el primer tablero eléctrico aguas abajo. Bien. ¿A dónde iba con todo esto? Dice que la segunda condición es que la corriente máxima debe ser menor o igual a 63 A. No sé si sabían, pero todos los tableros, todos los tableros eléctricos deben tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. ¿Qué significa eso? Entrada o cabecera. Claro, o sea, si llega la línea del medidor, lo que tiene que encontrar apenas llega es un dispositivo. No puede llegar y directamente acometerse una barra o una bornera, por ejemplo. No. Tiene que existir un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. Lo que tiene de partir... Para seccionar. ¿Cómo? Para seccionar. Sí, exactamente. ¿Cuál es la función de la entrada o cabecera? Desenergizar en forma general aguas abajo. O sea, vos con un solo accionamiento desenergiza aguas abajo. Bien. Todos los tableros, ¿no? Sea principal o sea seccional, todos deben tener un dispositivo de entrada o cabecera. Lo que pasa es que en el tablero principal la entrada o cabecera está condicionada. ¿Qué quiero decir? Que el reglamento fija que debe ser una protección contra sobrecorriente. ¿Qué es una protección contra sobrecorriente? Un dispositivo que proteja contra sobrecargas y cortocircuito. En viviendas, ese dispositivo es la famosa térmica o interruptor termomagnético. Es decir, en el TPE no podría haber un diferencial oficial de entrada o cabecera, ¿no? Guarda. Puede haber diferencial aguas abajo de la térmica cabecera. Sí, aguas abajo puede existir acá como ven, pero eso está en función a lo que se denominan medidas de protección. Algunas veces me preguntan, che, ¿cómo diseño un tablero? Fácil, verificando dos medidas de protección. Y se me quedan mirando, che, ¿pero qué es eso? O sea, ¿puedo diferenciar puesta a tierra? No, no se trata así el diseño de un tablero. Pero bueno, ya vamos a llegar a tablero. Pero la entrada o cabecera del TPE, una protección contra sobrecorriente. Y ustedes saben que estas protecciones térmicas tienen un parámetro que se conoce como corriente nominal. En realidad, uno en el cable, ¿qué le dice? Calibre, ¿verdad? Y ese calibre se calcula. ¿Bien? Lo que me está diciendo el reglamento es que si vos por cálculo determinás que el dispositivo este sea bipolar o tetrapolar, es mayor a 63 amperes, listo, se le termina el campo a las 770. O sea, para ser aplicable lo que está escrito en esas 86 páginas, por cálculo esto te debe dar a los sumos 63 amperes. ¿Se entiende la idea? Ese es el límite que te impone para el empleo formal del reglamento. ¿Cómo se calcula esto? Ya vamos a ver cuando lleguemos a protecciones y a tableros eléctricos. ¿Bien? Pero ustedes saben más que yo. A ver, no sé, ¿alguien puede decirte cuánto es la térmica que tienen en el primer tablero ustedes en su casa o no? Yo tengo una, buenas noches, tengo una de 25 amperes en la entrada principal, en el tablero principal. 25 amperes, perfecto. O sea que es aplicable a 770 al principio. ¿Ven? Que está bien calculado y todo lo demás. La pregunta es, ¿en qué momento yo he llegado a 63 amperes? ¿Qué tipo de vivienda sería? Que tenga este monstruo de calibre en la entrada cabecero. ¿Qué tamaño tiene su vivienda, don? Más o menos en superficie. Y 40 metros cuadrados. Es un departamento, un edificio. Bien, 40 metros cuadrados. ¿Bien? 25 amperes, bipolar. Acá 63 amperes no importa si es bipolar o tetrapolar, ¿no? Sino que habla de la corriente nominal, ¿no? De la cantidad de pol. Bueno, yo les comento algo. A mí me tocó acá un cliente que tenía una manzana y media. Un predio de una manzana y media y tenía la vivienda y amenity. Si está Sador, Kich, Chopileta, bla, bla, bla. 63 amperes. ¿Por qué? Porque la carga, o sea, la potencia, los kilovoltes amperes o los kilowatts, eran más o menos 35 mil. Y yo llegaba a 63 amperes en la entrada o cabecera del TP. O sea, 35 mil, estamos hablando de una superficie de mil metros cuadrados de vivienda. O sea, una vivienda importante. ¿Se entiende, no? Digo esto porque está la costumbre de bajar el precio, la norma. Algunos ven, la ven flaca y dicen, ah, es para viviendita o es para vivienda de dos pisos o vivienda hasta 10 kilovoltz, ¿no? 63 amperes, más o menos. Estamos hablando de una vivienda, mil metros cuadrados, seguro. Mínimo. Bueno, no sé quién hoy en día puede construir mil metros cuadrados, digamos, una vivienda, pero imagínense el campo que tiene, la aplicación que tiene. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No le bajen el precio. Algunos interpretan otra cosa. No sé si vieron en plataforma, hay algo que se llama guía. Guía, guía 770. No sé si la vieron. La guía 770 dice instalaciones eléctricas hasta 10 kilovatts. ¿La vieron o no? No, no. Bueno, hay una guía de interpretación. Tanto la sección 771 como la sección 770 sacaron guías de interpretación. Las guías de interpretación no significa que el campo de la norma sea de 10 kilovatts, ¿no? Sino que los ejemplos que traen son de viviendas hasta 10 kilovatts. O sea, los ejemplos pedagógicos. ¿Sí? La guía no es norma, sino que es una interpretación, digamos, si quieren, o ejemplos de interpretación de lo que es la norma. Es decir, para tratar de graficarlo. Bueno, fíjense que las normas estas han tenido un problema porque son de corte muy técnico que básicamente las capacitaciones que se han dado en todo el país son de interpretación. O sea, ¿qué es lo que quiere decir la norma? O sea, si usted agarra un reglamento de punta a punta no hay ni un dibujito. Todos son textos. ¿Por qué? Porque no es un manual que enseña a hacer instalaciones. Es un documento técnico que te marca pautas. Nada más. Supone que usted ya sabe hacer instalaciones. ¿Eh? Es decir, en principio, debe ser vivienda. Y como segunda cuestión, la corriente máxima no debe superar 63 amperes. ¿Bien? La tercera cuestión está relacionada a lo que nosotros técnicamente denominamos influencia externa. ¿Ustedes saben cómo se eligen los materiales de las instalaciones eléctricas o no? ¿O cómo eligen ustedes? A ver, yo les pregunto algo. ¿Ustedes cómo deciden si pone corrugado PVC o rígido PVC o metálico? ¿Cómo llegan a tomar esa decisión? ¿Y pienso que de acuerdo a si va empotrado en la pared o con el osa, de acuerdo a la carga que va a soportar, digamos, el esfuerzo que tiene que soportar? Esa es una cuestión constructiva perfecta. En función a eso usted lo hace. Pero en realidad no debe ser así únicamente. No sé si se acuerdan, la iglesia escuela trabajó mucho con canalización metálica. Antes básicamente era canalización metálica, hoy con el avance de la tecnología se emplea mucho lo que son canalizaciones o sistemas de canalización material aislante, o sea, PVC, rígido o flexible, ¿verdad? Suponiendo de que lo que era metálico ya no se usa, ¿no? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque la elección del material está en función, como recién les comentaba, a algo que nosotros denominamos influencia externa. ¿Qué es una influencia externa? Básicamente, para hacerlo más cortito, una influencia externa es la característica de dónde se va a montar o ejecutar esa instalación. Que me va a marcar lo siguiente, me va a limitar la utilización o forma de instalación de determinado material eléctrico. Se lo hago más cortito. Yo tengo una casa, madera, íntegramente en madera, y tengo la misma casa, mismo tamaño, misma superficie, pero de ladrillo cerámico. Si uno la mira, acá hay algo que se llama influencia externa que predomina, que es el material de la construcción. La madera es su material combustible. Y acá hay otro material de la construcción que no es combustible prácticamente como el ladrillo. En función a este tipo de influencia externa, por ejemplo, el reglamento va a decir, che, acá en madera no va PVC. te limito la utilización del PVC, y solamente es metálico. Y acá en padre ladrillo puede ser metálico, como puede ser PVC, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que es una influencia externa? En función a esto, nosotros debemos elegir el tipo de material. ¿Sí? No solamente la cuestión constructiva o de montaje, sino a lo que se denomina influencia externa. Otro caso. No sé, una estación de servicio. Esta es una estación de servicio. Y esta es una vivienda. Misma superficie, supongamos. Acá hay una infancia externa que predomina, que se llama atmósfera explosiva. ¿Por qué? Porque básicamente una estación de servicio es un depósito de una sustancia inflamable. Y supongamos que yo tengo un depósito acá, pero que almaceno arroz. O sea, es una sustancia no inflamable. Entonces acá me va a decir, metálico tipo daiza, o sea, hierro galvanizado, y acá metele metálico PVC rígido flexible. ¿Se entiende la idea? La elección del material está en función a lo que se conoce como influencia externa. Diga. Bien, pensé que alguien quería preguntarle. Entonces. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea? ¿Está ahí? Otro caso, mire. Yo tengo un jardín de infantes. Hay una infancia externa que se llama densidad ocupacional. O sea, la cantidad de personas que hay por unidad de superficie. Y distinta a la densidad ocupacional que habría en una vivienda, ¿verdad? Estamos diciendo que acá normalmente una matrícula de 500 personas son más, y acá viven 4 o 5 personas. En función a este tipo de influencia externa, acá me va a decir, che, acá el cable común no va. Por ejemplo, el conductor IRAN 247-3, que es cobre y PVC. Ese no está permitido para jardines de infantes, por ejemplo. Pero en vivienda sí. Para jardines de infantes, por ejemplo, hay otro que se permite. Uno que le llaman libre de alóquino o de baja emisión de humos opacos. ¿Se entiende la idea? Siempre la elección del material va a estar en función a esta cuestión. Y para la aplicación de este reglamento, me marca dos influencias externas a verificar para aplicar sus criterios. Una está relacionada al tipo de usuario, que acá le denomina BA2, y la otra está relacionada a las condiciones de evacuación ante un siniestro, que acá la denomina BD1. Hay una tabla que está en la sección 771 donde me grafica esta situación. Dice que BA2, niños. Evidentemente, en una vivienda existirá la presencia de niños. Y BD1, baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación, las condiciones de evacuación ante un siniestro. Esto normalmente se verifica. Es decir, usted tiene una vivienda donde habrán personas adultas y niños, y la densidad es muy baja. Hay una familia tipo, no sé cuánto integrante puede tener, 5, 6, 7, y las condiciones de evacuación ante un siniestro se verifican. Es decir, habrá aberturas para que estos puedan evacuar de forma rápida, digamos, si ocurre algo. ¿Sí? Normalmente esto verifica. Si ustedes notaron, los gobiernos normalmente cuando hacen viviendas, destinan una vivienda para una situación particular. Por ejemplo, para, y ustedes lo ven en la arquitectura, para una persona con capacidades diferentes, sea física u otro tipo de capacidad. El reglamento a una persona con capacidades diferentes le denomina BA3. ¿Lo ven? Yo le pregunto, si yo tengo una persona con capacidades diferentes, ¿es aplicable la sección 770, sí o no? No, no es aplicable porque le excede. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar la sección 771. Se ve como la 771 está expectante a que ustedes, por alguna razón, no le verifiquen un criterio que exige la 770 para su aplicación, para que vayan en el empleo, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Esta es una cuestión formal. Yo sé que ustedes se están aburriendo, pero se les tengo que aclarar que esto no es para todos. Tiene un límite, señores. Estamos de acuerdo. Y la cuarta cuestión, y con esto cierro el introito, es la corriente presunta de cortocircuito en los bonos de entrada del medidor. Si ustedes se acuerdan, hay un tramo que se llama acometida o instalación de suministro. Tengo la red, me empalmo, la línea de alimentación y el equipo de medición. Desde el empalme hasta los bonos de entrada de la protección que es cabecera en el TP, esto se llama técnicamente instalación de suministro. Nosotros en la calle le decimos acometida, ¿no? Somos de ahí para cambiar el nombre de las cosas. Lo que pide el reglamento es que ustedes verifiquen que acá en los bonos de entrada del medidor, la corriente presunta de cortocircuito sea menor a 10.000 amperes. Hay dos formas de conocer eso. Como le pertenece el tramo a la empresa, ustedes pueden ir a la empresa y decir, che, ¿cuánto es el dato de la corriente presunta de cortocircuito? O bien, pueden calcular con unas tablas que están en el anexo B para determinar si esto no supera los 10.000 amperes. Si no supera, es aplicable el reglamento. Si lo supera, no es aplicable el reglamento, señor, y van a tener que ir a la 7.71. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué hay que calcular? Bueno, lo ahora no existe, pues si se llama proyecto es porque no hay instalación eléctrica, pues si no yo voy con un instrumento y mi ido. ¿Se entiende, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? Bueno, no hay dudas ni consultas. Vamos para adelante. Empecemos la etapa de cálculo. Nosotros para poder calcular una instalación eléctrica, como primera medida, tenemos que conocer cuáles son sus partes. Por ejemplo, acá lo que ustedes tienen es lo que se denomina esquema de distribución. El esquema de distribución, que como primera medida ustedes deben plantearlo cada vez que proyectan una instalación guarda, ¿no? Esto se hace primero, ¿no? Yo sé que muchos lo que hacen es entrar como caballo, tienen la vivienda, empiezan a poner boca y llenan la planita de cálculo y ya le da la potencia. No, así no es. Mecánico, no se conviertan en meros mecánicos. Piensen en las instalaciones. Primero hay que plantearse eso, o sea, cómo uno quiere que se distribuya la energía eléctrica en esa unidad funcional, porque en función a eso usted determina cuántos tableros, cuántos circuitos, ¿no es cierto?, piensan proyectarse, ¿sí? Acá en el esquema de distribución tenemos la red pública en baja tensión, yo me empalmo, este tramo que une la red con el medidor se llama línea de alimentación, luego sobre la línea municipal está el gabinete que contiene el medidor y luego unos cables dentro de un caño que unen el medidor con el primer tablero eléctrico que se llama línea principal. Desde el empalme a la red, desde el empalme a la red hasta los bornes de entrada, de la cabecera del primer tablero eléctrico, esto es instalación de suministro. Esto nosotros no lo diseñamos, ya está hecho, ya está resuelto. Siempre decimos que una instalación eléctrica son dos instalaciones, la cometida o instalación de suministro ya la resuelve la empresa prestadora de servicio y por ejemplo acá en la provincia nos dan este esquema. Nos dicen, che, vos lo único que tenés que darle como dato es la potencia o la carga, o sea, vos, y eso vamos a calcular la próxima clase, cuántos kilowatts demanda tu instalación y en función a eso ya te dicen, ah, bueno, mira como son 9 kilowatts, es trifásica, te hacen un esquema unifilar, un detalle constructivo y una descripción de cada una de las partes que compone este tramo de acometida. ¿Lo ven? De otro lado, la empresa no hay que marotearse o romperse la cabeza porque te lo fijan ellos, ellos lo realizan porque es su campo y lo hacen en función de una norma que se llama AEA 95150. tal vez no sea igual con el que ustedes trabajan, está bien, recuerden que las empresas prestadoras de servicios son por jurisdicción, ustedes lo que tienen que hacer es decir a la empresa tengo una carga de 5 kilowatts, decime cómo crees que te ejecute la interacción de suministro o la acometida y te la brindan. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Lo único que nosotros vamos a hacer en este curso y esa aplicación del reglamento es del primer tablero eléctrico aguas abajo. Este es el campo de aplicación de la norma que estudiamos, la AEA 90364 del TP aguas abajo. ¿Bien? Es por eso que el reglamento cuando se inicia lo que hace es en sus primeras cláusulas mostrarte distintos esquemas de distribución eléctrica. Son esquemas típicos, es decir, son los que normalmente uno emplea en cualquier unidad funcional, no solamente esto es para la vida, en cualquier tipo de unidad funcional son los más representativos, o sea, miren, red, medidor, primer tablero eléctrico y de él se derivan los circuitos que electrifican bocas de salida tanto de iluminación como de toma corriente, ¿sí? O bien los otros siete. Les hago una consulta, el esquema uno, ¿dónde ustedes lo emplearían, por ejemplo? o no lo emplean básicamente porque, ¿sabes por qué? Lo pregunto porque hay muchos que dicen que esto no, ya no va más, dice el esquema uno. En una instalación eléctrica de electrificación mínima, o sea, que según la superficie se podría utilizar un circuito de iluminación, un circuito de tomas y otro circuito de iluminación o viceversa, dos de toma corriente y uno de iluminación. Bueno, en realidad no es tan así. Yo le aclaro algo, mire, yo tengo cinco verdades peronistas, no hablo de la política, ¿no? Señores, yo les voy a enseñar algo que nosotros cuando encaramos un proyecto vemos cinco cuestiones importantes. Una es la seguridad, es decir que si ustedes hacen el diseño y el proyecto de acuerdo porque fija la normal y tracción se considera segura, pero luego existen otras cuatro verdades una de ellas es la economía, por ejemplo. No solamente el cliente necesita instalación eléctrica segura, también económica. Le doy un caso. Existe, este es un terreno y la vivienda está sobre la línea municipal. No sé si saben lo que es la línea municipal, pero es un deslinde que separa el terreno de la vereda y la construcción está ejecutada sobre la línea municipal. Entonces, a mí me tocó eran un par de jubilados, querían hacer readecuar su instalación. Entonces, pasaba la red por la vereda y yo me palme el medidor sobre la línea municipal y a no más de dos metros el primer tablero, el TP, este. Y de ahí derivé los circuitos. Que en este caso no era uno y uno como emplante de compañeros, sino que eran varios porque guarda, también existe una tercera verdad o criterio general que se llama confort, ¿no? Guarda, ¿por qué no darle confort? pero también puedo cubrir el costado frío que es la economía. Entonces, de ahí derive todo. O sea, ¿por qué? Porque yo, me interesó el criterio de la economía porque si yo tengo esto, tengo la vivienda, no puedo hacer esto, mire, no puedo, no puedo darme la magia como hace meses, TP, hay un tablero seccional y de ahí derivar. Tiene un costo, digamos eso, ¿sí? Entonces, la agua económica, planteo este esquema de introducción y derivo de ahí los circuitos, no siendo necesario otro tablero, por ejemplo, en este caso, porque yo estuve encima de esa unidad funcional. ¿Se entiende la idea? Existen cinco criterios generales para el diseño de la interacción, no solamente la seguridad, acá también tiene que ver ustedes este costado frío que es la economía, que es lo que quiere el cliente, justamente le están dando la tarea que ustedes la piensen para que no se improvise porque la improvisación genera gastos. ¿Se entiende la idea? Otro caso, mire, otro caso. Siempre lo digo, hay un centro vecinal que nos contrató que tiene el saloncito ahí justo en la esquina, que ellos venden empanadas y hacen rifas para comprar el cabrio y los cañas. No voy a ir yo con esta locura, digamos, o sea, con un esquema o cuatro. Nosotros no tenemos que ser más peronitas, señores. Pa, pa, medido, pum, pum, tablero y derivo los circuitos. No le da el cuero para más, digamos eso. Tal vez no tendrán confort, flexibilidad, pero yo tengo que ir midiendo, ver, digamos, qué cedo y qué no o qué le otorgo en función a las características del tipo de usuario. Guarda. ¿Se entiende la idea, no? No estoy metiendo en la política, sino estoy tratando de llamar la atención para que se entienda la idea nada más. Pero son cinco criterios generales que hay que tener presente siempre. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, miren este esquema siete. ¿Dónde se emplea? Un edificio. Bueno, ahí el compañero le bajó el precio. ¿Por qué digo esto? Le cuento algo, don. ¿Cómo se llama, don? Leandro. Don Leandro, miren, acá al frente de donde tenemos el estudio, ha muerto el viejo aunque son los dos hermanos. ¿Qué ha pasado? Abajo tienen así, ¿no? Este es el terreno y abajo tiene un local comercial. Hay un pasillo y acá hay una vivienda. Y el pasillo ahí tiene una escalera que lo lleva a planta alta y una planta alta y otra vivienda. ¿Cuántas unidades funcionales tiene? El local comercial es una unidad funcional, el departamento en planta baja la segunda unidad funcional y en planta alta la tercera unidad funcional del hermano que está peleado. ¿Qué es lo que sucede? La empresa prestora el servicio por inmueble, lote, parcela, catástrofe, como quieran llamar ustedes, solamente permite un solo empalma a la red. ¿Bien? Y te coloca un medidor. De forma excepcional, no sé si conocen esos changos que se juntan y van a abrir la casa de la suegra, te coloca dentro del mismo inmueble otro medidor, un segundo punto de entronca a la red. Pero es la excepción. Ya cuando hay tres, ya no puedes. Lo que se permite es un solo empalma a la red y luego a través de un gabinete que se llama gabinete colectivo de medidores, gabinete colectivo de medidores se agrupan los medidores de cada unidad funcional. Entonces, allí, en un único envolvente estarán los tres medidores para estas tres unidades funcionales. No es necesario un edificio, puede ser tranquilamente un inmueble donde existan tres o más unidades funcionales. Por ejemplo, un terreno donde tenga tres locales comerciales y cada uno de ellos quiere tener su medidor. ¿Se entiende la idea, don Leandro? Sí, normalmente para edificios, pero no le bajen el precio que tranquilamente puede ser aplicable cuando existan tres o más unidades funcionales. ¿Bien? Y supongamos que sea un edificio... Perdón, me metí. No, no, diga. O sea que hasta dos medidores la empresa prestadora hace dos acometidas. La excepción. No es la regla, la regla es uno, ¿no? Pero dos es la excepción. Bien, perfecto. Bien. Ahora, supongamos que tenemos tres, más de tres unidades funcionales. Don Leandro, esto, ¿cómo lo resuelve? Ponele que son diez medidores. ¿Cómo lo resuelve? La verdad no sé, calculo que se deben agregar más medidores. No, no, seguro, claro, uno por cada unidad funcional, pero quiero decir cómo ejecutamos la acometida esta. ¿Cómo lo resuelve? ¿Es una acometida trifásica? Bueno, esa ya es brujería, ¿no? Lo que quiero decir lo siguiente, señores, que no se rompen la cabeza. ¿Este tramo cómo se llama? Acometida o instalación de suministro. ¿A quién le pertenece? Claro, a la empresa, a la prestadora. Es decir, ¿quién te va a dar los planos cómo diseñar ese tramo? La empresa. La empresa, señores, el resto hacemos nosotros. TPI, la misma historia de siempre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tengo colegas que me dicen, che, tengo que hacer un edificio que tiene cinco departamentos, no sé cómo hace el tablero. Pero si ya está, está en la página y te dice cómo tener que armarlo porque justamente la empresa es la que quiere que haga su tramo bien. Ya lo calculó, ya lo diseñó, está en los planitos, interpretarlo y compra lo que te piden. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Sí, ok, ok. Está resuelto, le pertenece la empresa y la empresa se va a tomar el trabajo de a ustedes indicarle sus características, dimensiones, tipo de material, tamaño, norma, sección, todo lo que te quieran, calibre, todo eso que se brinda. Sí, es decir, un edificio es bastante sencillo proyectar, pues ya está resuelto esto. Nosotros, con la norma, aplicación de la EDA es todo esto que está para abajo. Papita Palor. Por lo menos, tiene que darle la suma de las cargas. Porque ahí se suman las cargas de todas. Diga. Francisco, acá en Córdoba tenemos la ET21 que, bueno, nos resuelve esta parte, digamos, que nos dice cómo, dependiendo las cargas, cómo hacerlo, digamos. Dependiendo de la potencia solicitar, cómo tenemos que realizar la parte de la comisión y bueno, la parte del pilar, digamos, de la acometida, exactamente. Claro, porque ¿saben por qué? Porque la empresa hace esto, ¿no? Porque hay distintos tipos de acometida en función a lo que comercialmente ellos llaman tarifa. Por ejemplo, dice que si la potencia o la carga de la interacción es menor a 5 kilowatts, le corresponde una tarifa 1 monofásica. Si la carga está comprendida entre 5 y los 10 kilowatts, le corresponde una tarifa 1 suministro trifásico. y cada tipo de acometida tiene una característica distinta, es decir, el diseño de esto es distinto. Cambio, por ejemplo, para monofásico, acá en Salta, la línea de alimentación que es el cable que une la red con el meidor es un pre-reunido 4 más 4. O sea, tipo cable coaxil, o sea, la fase y alrededor 4 milímetros cuadrados de neutro. Tipo un cable coaxil, digamos, el de TV. En cambio, cuando es trifásico, acá dice, ¿dónde anda? Dice que son cables de 6 milímetros cuadrados como mínimo. O sea, 4 por 6 milímetros cuadrados. Puede ser 4 por 10 también. Y ellos te van cambiando, y si cambia, y si aumenta la sección, seguramente el diámetro de esto también va a aumentar. En función de esas cuestiones ellos van modificando el tipo de acometida. Y cuando la acometida es mayor a 10 kilowatt, por ejemplo, acá, ¿no? Dice mayor a 10 kilowatt y menor a 35 kilowatt, se llama tarifa 2, es trifásico y tiene una característica distinta cada parte de la instalación, o sea, de la línea de alimentación, perdón, de la instalación de suministro, o sea, la bajada tiene una sección distinta, el medidor tendrá una otra característica, la línea principal también, pero te lo resuelven ellos. Recuerden que este tramo, si bien le va a pertenecer a la empresa cuando está en servicio, te la agarronean, o sea, vos tenés que, el usuario tiene que invertir, ejecutarla, cuando entra en servicio le pertenece, ustedes no pueden tocar nada. Si ustedes tienen un desperfecto, o el usuario tiene un desperfecto, llama a la empresa a prestarle el servicio, la empresa a prestarle el servicio, lo que mira es esta partecita, nomás. Y si de acá detecta que no hay nada, le dice, che, busco un instalado matriculado porque, bueno, no tenés VOA ahí adentro. ¿Sí o no? Ellos no se exceden y nosotros tampoco deberíamos excedernos. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Miren, un caso. Tengo una vivienda acá, miren. Esta vivienda, a ver, lo voy a volcar un poco para que sea bien. Señores, estos proyectos están ahí en plataforma, ¿no? Lo pueden utilizar como orientativos. Sí, le damos todas las herramientas para que ustedes luego vean, miren. Esta vivienda, pueden ver ahí, ¿no? Sí. Línea municipal. Tiene un patio. O sea que la vivienda está retirada del frente. Ahí está, la línea municipal está más hacia atrás. Esta es la silueta. ¿Cómo será el esquema de distribución? Entonces, la red pasará por la vereda. Me empalmaré la red. No, por el medidor acá donde ingresa el vehículo, ¿no? Me parece que acá va a ser el medidor de energía. Me empalmo la red. Y el primer tablero nunca puede estar a más de dos metros del medidor. Y nunca puede tener más de dos metros de distancia según la regla el primer tablero. Y acá alargamos todos los circuitos hasta la vivienda, ¿no? ¿Qué piensan? Podría sí, debería una cuestión de costos. ¿Cómo? y una cuestión constructiva y de costos. Yo diría un tablero seccional porque si llega a tener algún inconveniente va a tener que salir hasta afuera a ver si tiene algún problema. Un tablero funcional dentro del... Perdón, un tablero... Seccional. Seccional dentro de la unidad funcional. Entonces, unimos TP con un circuito seccional y de ahí se deriva, dice usted. ¿No es cierto? Sí. O sea que el esquema de distribución es red, medidor, TP, tablero seccional y de este se derivan los circuitos que le identifican bocas de salida, de iluminación y de todo más. No sé. ¿Esto es lo que dice el compañero? Así es. O sea que esto más o menos está o se parece al esquema 2. Bien. Los esquemas de distribución que ustedes ven acá no significa que ustedes tienen que sí o sí agarrar uno de estos y plasmarlo en la construcción, ¿no? Son orientativos, o sea que usted puede diseñar hasta su propio esquema de distribución, pero es válido lo que dice. Y fíjese que se plantea así como dice el compañero. Yo tengo mi de la vivienda. Medidor, TP, y del TP salgo un solo circuito seccional hacia el interior de la unidad funcional donde proyecto el tablero seccional este y derivo todos los circuitos a partir de. ¿Lo vemos?